Música 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 Tantas guerras hacen que un oficial desea y varias cortesanas la rodean Música Hay que llevarle el cielo a la verdad, acompañar a una pasión que la audiencia haga un final Flores de esta cura, dejan mucho caer, porque siquiera tu voz el viento llegará Tu ángeles de baile, la cura de muerte, no esperan desde tu guillotina El mundo está en esta oscuridad, porque siquiera un momento se lo escucha Por un rayo suga en tu espada, pero ya no es que llegue hasta la eternidad Flores de esta cura, dejan mucho caer, porque siquiera tu voz el viento llegará Con paquete se da la cura de metal, no esperan desde tu guillotina Flores de esta cura, dejan mucho caer, si tu vas a cantar mi cuerpo bailar Dos de esta hermosas, que siquiera te gustan desde tu guillo, donde ya no esperan desde tu guillo Es así que cuando estábamos aquí, y por otra vez retenido ¡Gracias!